Ella La que me cargaba en brazos en cada vacuna Ella La que cuando aterrizaba contra el piso decía No pasa nada, guapo, guapo, ya pasó Ella Que cargaba el merendero para el recreo La primera en aplaudir por más de olvidarme el recitado Era ella, sí señor Ella, ella La que siempre estuvo para mí Aun sin estarlo sentía que estaba ahí Ella, ella La que daría la vida por mí Como un aleón estoy seguro Lucharía hasta el fin Ella Con el rimel pintaba el bigote Para el acto de la escuela Y la enfermera de noches Y madrugadas de fiebre entera Ella Y su termómetro de amor Ella Ella Para los hombres su primera eterna novia Bella Para las mujeres siempre La muñeca predilecta Solo ella Otra no A ella No No me alcanzaría la vida Para agradecerla El haberme puesto en ella Y permitido que esta canción naciera Si no fuese por ella No estaría hoy Ella es la que quiere Ella es la que ama Ella es la que espera Ella es la que aguanta Ella es la que lo da todo Y en cambio impide nada Ella Ella La que siempre estuvo para mí Aun sin estarlo sentía que estaba ahí Ella 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 La que daría la vida por mí Como una león estoy seguro Lucharé hasta el fin Ella que nos quede de villanos o puritanos Ella para la cual no existe un no en su diccionario Todos tenemos una sola ella Porque ella hay una sola Y ella Ella es mamá Ella 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 En el sentido de los